Durante el año 2019 también aumentó el número de juicios de amparo, 930 expedientes con corte el 15 de diciembre de 2019. Esto se debe particularmente a una jurisprudencia que fue impulsada por el exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, para efecto de evitar que hubiera el congelamiento de cuentos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta jurisprudencia va en contra de los parámetros internacionales, va en contra de las convenciones, de los tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano, particularmente Palermo, Viena y la Convención de Mérida en contra de la corrupción, en razón de que lo que buscan las notas interpretativas y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional emanados de estos tratados internacionales es precisamente mejorar la calidad de los mecanismos de medidas precautorias para poder detener que el flujo de recursos ilícitos no sigan apoyando a los grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco y corrupción política como temas vinculados con los grupos delictivos.